Hola, hola, Dan Andrés Agoya, ¿cómo le va? Bienvenidos a Pa Partido, nos vamos acercando ya a la definición en la fase de grupos, Andrés, ya hay varios metidos en octavos. Hola, Fernandito, ¿cómo te extrañaba tanto tiempo? Me acostumbré, me mal acostumbré el año pasado que había Champions todas las semanas y ahora se me pasan un par de semanas sin verte, te extraño, extraño el pa Partido, extraño hablar de fútbol, de la Champions, pero ¿qué día que hemos tenido hoy? Sí, qué partidos que hemos tenido hoy día, no sé para dónde querés arrancar porque lo que acabamos de ver, creo yo, en esta jornada ha sido una llena de muchísimo dramatismo, volteretas fantásticas, lo de Copenhague, yo sé que pocos, salvo hinchas del United, le habrían puesto atención a un Copenhague-Manchester United de la cuarta fecha. Por todo lo que se dio, terminó siendo el último partido de la jornada de este miércoles porque el alargue del primer tiempo les dio tanto como para que los partidos terminasen y después nos quedamos unos 10-15 minutos con el foco puesto en Parking Stadium, con un Manchester United jugando con uno menos por la expulsión de Rashford. No nos vamos a meter en si era o no era porque parece que estamos de acuerdo, no hay acá una papa caliente, ¿no? Estamos de acuerdo, estamos totalmente de acuerdo. Bueno, y luego el 2-0, el United arriba expulsado, Rashford, ¡pum! Y el Copenhague empezó, y empezó, y empezó, y de ahí te das cuenta que Maguire, no sé, ¿conocés la ruda? Es una planta que cuando te bañan con ella se te quita la mala vibra, toda la mala onda. No, pero no le alcanza una plantación entera. No, no le alcanza una plantación entera. A ver, hay varias cosas, Fer, yo coincido con lo que acabas de decir, la ruda Maguire, pero es la debacle total del Manchester United. Lo que vimos hoy, pongamos en contexto, sí hay un análisis futbolístico, hay todo lo que quieras, pero pongamos en contexto quién es uno y quién es otro, cuánto tiene uno, cuánto tienen otro, cuánta espalda tiene uno, y estar ganando 2-0 y estar ganando 3-2 y terminar perdiendo 4-3 a un equipo que venía ya con muchas críticas, que invirtió este año con respecto al año pasado. El plantel de este año es mejor al plantel del año pasado por las incorporaciones que hizo el propio Ten Hag. Es verdad que, y yo fui un defensor de Ten Hag cuando vi que arrancó la temporada con la cantidad de lesionados que tenía, con los problemas que tenía, y me parecía que había que darle tiempo. Pero lo que vimos hoy es la debacle absoluta. Un equipo como el Manchester United no puede que se le escape el mismo partido dos veces. 2-0, 3-2 en un partido que para el Manchester United es una final. No se le puede escapar. Es que ya no tiene otro, ya no tiene, todos los partidos que le quedan ahora al Manchester, son dos, si no le tocará entrar otra vez en la Europa League. Hoy por hoy el Manchester United no tiene boleto Europa la próxima temporada. Manchester United en Liverpool en Europa League, ¿te imaginas? Es que lo que no me imagino es al United clasificando así como viene jugando. A ver, yo tengo... Sarai, a ver, es un equipo que complicó muchísimo al Bayern Múnich. A ver, se pone en ventaja, ¿cierto? Saca diferencia, pero complica al Bayern Múnich en la ida y en la vuelta. En la ida le dominó el partido una hora. Y ya vimos el partido que le hizo al United también. Le toca jugar contra el Galatasaray todavía para terminar la fase. Sí, sí, sí. No, no, la tiene realmente difícil, pero lo más preocupante creo es que... Pará, que le toca jugar contra Galatasaray y Bayern Múnich. Y Bayern, claro. No, no, lo más preocupante me parece que no es analizar el calendario de quién tiene y cómo juega al rival. Lo más preocupante es el propio Manchester United, porque uno busca las respuestas adentro del equipo y ha recuperado jugadores. De mitad de cancha para adelante tiene lo que tenía que tener. Ya viene jugando las últimas fe, hoy Garnaccio y Rashford, pero venía jugando ya con Anthony y con Rashford, con Hoylund que llegó para meter goles, para mí es un buen delantero, metió dos hoy, con Bruno Fernández de mitad de cancha para adelante, es lo que hay. A vos te encanta. A mí me encanta Hoylund. Te he leído, te he escuchado y a vos Hoylund te parece un jugadorazo. No se ve los fines de semana, pero ha mostrado sus luces en Europa. A ver, es un centro delantero, como la mayoría de los centros delanteros que necesitan de un equipo. Los centros delanteros no se autoabastecen, no agarran la pelota en tres cuartos de cancha, gambetean a tres, cuatro y terminan definiendo. Los centros delanteros, y tiene mucha movilidad y tiene capacidad de definición, necesitan del equipo para poder terminar la cuarta. Hoy mete dos porque el equipo le genera dos en el primer tiempo para poner en ventaja al equipo por dos goles. Pero la debacle es ver a sí mismo y verse defensivamente. A ver, Evans titular, Varane en el banco, Varane entra porque Johnny Evans se lesiona. El equipo tiene tres laterales izquierdos, dos lesionados, Reguilón en el banco, Casemiro lesionado y no sabemos por cuántos meses. Y ya había arrancado bastante mal. Y hay momentos individuales sumamente preocupantes. Casemiro era uno que hoy no jugó. Rashford es sumamente preocupante. ¿Te acordaste de lo que hablábamos, lo que jugaba Rashford el año pasado y lo que desapareció en esta temporada? El propio Bruno Fernández. Anthony. Es verdad que tuvo sus problemas personales en el medio y que lo tuvo afuera del equipo. Pero, a ver, pagaron 100 millones por Anthony. Que no pasa un salario. Bueno, a ver, una cosa. Ese es otro tema también. Podemos dar un paréntesis y que hacemos otro episodio solamente para hablar del despilfarro que hay en Inglaterra para comprar jugadores cualquiera. No digo que Anthony es un muy buen futbolista, pero de 100 millones a Anthony hay una diferencia gigantesca. Sí, totalmente. 100 millones son 100 millones y seguirán siendo. Pero no podemos poner a un futbolista como Anthony en ese lugar. En este grupo quizá el mejor futbolista en la actualidad, Harry Kane, es el mejor 9 hoy por hoy. Sí, sí, sí. Así que lo pregunto y lo afirmo al mismo tiempo. Porque ahí te tienes que tener con todo lo que peleas. Harry Kane ya no tiene nada que demostrar. Harry Kane es un 9 consagrado. Es verdad que le falta ganar títulos para lo bueno que es. Y está ahora el chistecito de la maldición de Harry Kane. Porque el Tottenham está peleando en primer lugar en la Premier League porque el Bayern ya ha perdido dos títulos en casa. La Supercopa y la Pocal que ya quedó eliminado. Entonces ya se habla del chistecito de la maldición de Harry Kane. Para la maldición de Harry Kane lo tuvo ser que el Real Madrid hoy mismo dicen que ya no van a ir a buscar a Kylian Mbappé. Lo ha anunciado la cadena SER en España. Han dicho no vamos a ir a buscar a Mbappé gratis o pagado. Ya no hay interés por ir a buscarlo. Y por esperar a Mbappé no pudieron fichar a Harry Kane. Es verdad. Y por esperar a Mbappé no ficharon el año anterior o no intentaron fichar a Haaland. A ver, son dos años que el Real Madrid está esperando a Mbappé y se le fue Haaland y se le fue Harry Kane. Que eran dos 9 potenciales para el equipo. A propósito de Harry Kane, dos goles hoy. El Bayern tiene que trabajar mucho para ganarle al Galatasaray. El Galatasaray ya no es el equipo que te molesta un poco, que tiene una localía fuerte. Que hoy jugaron en Alemania. Que te presiona porque en su casa tiene mucha gente. Sino que es un equipo que tiene jugadores de primer nivel. Lo tiene a Zaha, lo tiene a Zizek, lo tiene a Icardi, lo tiene a Torreira, Davinson Sánchez. Juega muy bien ese equipo. Hoy le complicó al Bayern, aunque el Bayern le termina ganando. Y el Bayern básicamente encamina ya el grupo. Está clasificado, 12 puntos. Copenaghi y Galatasaray, 4. Y el Manchester United, 3. Bayern fue mejor en el partido, pero el Galatasaray le anularon un gol en posición adelantada. De Mauro Icardi, que de nuevo, si hablábamos de complicar, habría arrancado con un partido muy cuesta arriba. Todavía peor, diría, para el Bayern Múnich. En el mismo día, y cerramos este miércoles, si te va con... Bueno, el Arsenal le ha ganado al Sevilla. Sevilla que no despierta con Diego Alonso. No vamos a hacer repaso partido por partido. Vámonos al Bernabéu. Hoy era un día para probar al Madrid sin Bellingham. Yo creo que el Madrid ha ganado dos veces hoy. Ganó su partido frente al Sporting Braga. Ganó confianza de varios futbolistas. No puso a Jude Bellingham. Le dio descanso. Y esto es otra victoria dentro de la gestión del partido de Carlo Ancelotti. Que si hablamos de arrancar complicado, se complicó solo el escribir el nombre de Lucas Vázquez como lateral derecho. A partir de ahí, ya asumía un riesgo gigantesco. A ver, Lucas Vázquez comete el penal y comete varios errores en el arranque del partido. Comete otro que no se lo pitan. Comete otro que no se lo pitan. ¿Podemos hacer eso ahora mismo? La Fleming Hot. Lucas Vázquez cometió penal al comenzar el partido. Lunin arranca el compromiso para el Real Madrid porque Kepa tiene problemas musculares. Comete ese penal del cual no estamos discutiendo nada ahora porque era penal. Pero posteriormente Abruma lo dejó abrumado. Lo llevó a atropellar y le tiró el camión. Y no pitaron nada. ¿Era penal? Para mí era penal. Yo creo que el árbitro se ve condicionado por el penal anterior que ha marcado. Es difícil ir a marcarle dos penales seguidos al Real Madrid en el Bernabéu. Y como casi todos los penales, al final de cuentas termina siendo opinable. Y creo que vos y yo tenemos la misma opinión. De que efectivamente Bay se lo lleva por arriba. Y que no le permite al jugador rival seguir con su carrera. Tratar de volver hacia la pelota. Porque llega tarde Lucas Vázquez y se lo lleva puesto. El Real Madrid ha descubierto varias cosas hoy. Uno. Que Lucas Vázquez no es jugador de nivel Real Madrid. No es jugador de nivel Real Madrid. Lucas Vázquez no es una opción para el lateral derecho. Hoy, ante un rival de mayor jerarquía, Lucas Vázquez te podría haber costado el partido. Así, sin darle muchas vueltas. Dos. Ya dejó de ser Lucas Vázquez un extremo valioso para el equipo. Entonces, ya perdió el lugar. Si no es un lateral porque te deja expuesto defensivamente. Y, originalmente, en su momento era un extremo. Pero ya como extremo no te da absolutamente nada. ¿Qué rol tiene Lucas Vázquez en el Real Madrid? Más allá de darle un día de descanso a Carvajal. Absolutamente nada. Es exagerar. Ahí voy a sentir un poco. Porque cuando sí juega por fuera, es a partir de la profundidad de Lucas Vázquez que se genera el gol de Vinicius, por ejemplo. No es que no te da nada, te da algo, pero es que todo aquello que te da y en el consciente colectivo puede quedar solo lo que te deja de dar a espaldas, a su espalda, que es donde más sufre. Arriba se asocia, puede meter una buena pelota cada tanto, pero es que es atrás a donde les está doliendo. Y ahí se da cuenta que, si bien hablábamos de partidos que le pueden dar dos triunfos en uno porque gana el partido y luego gana a un par de futbolistas, creo que a Lucas Vázquez lo ha dejado, ha quedado, Ancelotti, no Ancelotti, ha quedado Lucas Vázquez expuesto y una oportunidad desperdiciada para él o para confirmar que detrás de Carvajal no hay nadie. Así que Carvajal anda en un gran nivel, en gran nivel Rüdiger, no va a jugar el próximo partido de Liga. Buen partido de Camavinga en la mitad a partir de los espacios que quedan para el Madrid. Una vez si se ponen arriba por el gol de Brahim, que me parece otra de esas pequeñas victorias en el partido para Ancelotti, Camavinga se asiente en esa posición, bien asistido por Kroos. Son dos robos de pelota en esa zona, con Camavinga por ahí, que derivan en los dos siguientes goles del Madrid. Pero si querés, el partido de Brahim, por todo lo que se ha hablado alrededor suyo, porque de repente se creaba una Bellingham dependencia y en el modelo se jugaba así porque estaba Bellingham, pues no, en el modelo se juega así porque así quiere jugar Ancelotti porque no estaba Bellingham y Brahim jugó en esa posición. Sí, a ver, y el tema que tenía Brahim, del cual se hablaba todo el tiempo, es por qué tan pocos minutos y cuando tiene pocos minutos da la sensación de querer más y de probar que tiene más. Y Brahim era un jugador que en el Milan arrancaba principalmente por banda derecha. Hoy ha jugado, como bien decís, de Bellingham, suelto por el medio y retrocediendo por banda izquierda, porque el Real Madrid tiene esta cuestión de Ancelotti muy bien diseñado, de que el equipo ataca por izquierda, junta a todos por izquierda. De hecho, el primer gol del Madrid viene con Vinicius, Rodrigo y Brahim Díaz, los tres por izquierda, la pelota en profundidad de Mendy y el centro atrás, para que aparezca Brahim y que ponga el 1 a 0. Entonces, tiene esa tendencia y Brahim Díaz jugó por ahí. Brahim Díaz aprovechó al máximo nivel la oportunidad que tuvo hoy. Y me parece que ha sido un partido reivindicatorio porque se les da también para Vinicius y a Rodrigo. ¿Por qué digo? Porque si les va y no les voy a quitar mérito. Porque a partir de ese 1 a 0 del Real Madrid, el equipo tiene espacio. Entonces, le soluciona el principal problema que tiene el Real Madrid, que es atacar equipos que se te meten atrás y que no te dan espacio. Cuando el Real Madrid ataca a un equipo que se ve obligado a adelantar, a salir y a exponerse, con la velocidad de Vinicius y con la velocidad de Rodrigo te termina matando y eso fue lo que terminó haciendo hoy el Madrid. Esto ante un rival que le complicó el primer partido, habrá que recordar, la ida en Portugal. Había sido un equipo que lo dejó el Madrid prácticamente pidiendo la hora de aquel compromiso. Ahora controló el partido, se jugó mucho a como lo quería jugar Ancelotti. Tanto así que le da debut a Nico Paz, hijo de Pablo Paz. Si hay alguien por ahí que recuerde el fútbol noventero de la Argentina. Pablo Paz jugaba en Newell's, jugaba en el Tenerife, en Banfield, Pablo Paz, jugó en Independiente, poco me acuerdo, pero jugó. Bueno, no debutar a Guller, por ejemplo, que ya estaba en la lista, pero no debuta, no entra. Era un partido para que entrara, me parece. Ancelotti lo va a manejar bien, pero era un partido ya ganado y con diferencia liberado los primeros minutos como para empezar a soltarse. Pero solamente ellos internamente saben en qué condición está. Vamos a lo de ayer. Lo de ayer fue, bueno, de lo de ayer se va a hablar mucho, porque lo de ayer incluye la derrota del Barcelona ante el Shakhtar Donetsk, en lo que creo, para meternos directamente en ello y de cabeza, es una consecuencia del nivel individual de varios y una poca respuesta de un banco que no le da otros argumentos de los cuales, en los cuales apoyarse para sacar adelante los atascos en los que se ven metidos a partir del pobre nivel individual, del bajo nivel individual de muchos futbolistas. No puede un partido que tiene a Robert Lewandowski jugando 90 minutos donde el polaco solamente intervienen 29 pelotas. Eso ya es muy poco para un futbolista. No tiene que ser el fútbol, siempre pasar por él, pero él se tiene que meter en el fútbol cuando no está llegando a él para ofrecer espacios a su espalda. Y ahí Lewandowski no está, no está ni recuperado de su lesión, ni recuperado del nivel con el que llegó en el primer semestre al Barcelona la temporada anterior. Lo que me invita a pensar que Xavi no lo ha hecho mejorar, que Xavi no lo ha hecho mejor. Yo estoy de acuerdo, yo noto un problema con Xavi en este equipo, porque todos coincidimos que Xavi es la idea, es las raíces, es entender el barcelonismo, es Xavi, Iniesta, Busquets, Messi, es Guardiola, pero después cuando vemos el equipo, tiene muy poco de eso. A ver, aquel equipo que es la comparación con la cual hay que medir a este, porque Xavi está ahí, hay que medirlo por lo menos en la idea, era paciente con la pelota. Hoy uno ve el Barcelona y son 4 o 5 toques y cuando ya no le sale la jugada, pum, pelotazo. Hoy ve este equipo que a los 15 o 20 minutos, si no está ganando, ya no solamente que desespera el pelotazo, sino que desespera, llevemos la pelota a la banda y tiremos centro. Cuando en la mejor época del fútbol del Barcelona, y repito, es duro, pero hay que compararlo porque esa es la idea, el Barcelona podría estar empatando 0 a 0 el minuto 90 y era desesperante ver cómo Xavi la tenía, como Iniesta, como Busquets, no se apuraban, no estaban urgidos y probablemente terminaban ganando el partido con un gol bajo la idea al minuto 93. Pero este equipo se olvida muy rápido de la idea, de cuál es la idea. Y cae en, no nos salió en 4 pases, pum, pelotazo para Lewandowski. No nos salió en 5 pases, a la banda y que tiene en el centro. Y había muy pocos equipos que se atrevieran a moverle la pelota al Barcelona. El Shakhtar Donetsk lo hizo desde la salida incluso. El gol cae a partir de una larga posesión del Shakhtar. Tanto así, tan larga es la posesión, que si te posas solamente a ver el gol, hay muchos futbolistas del Barcelona descontrolados, perdidos, desubicados en sus zonas de marcación, en sus responsabilidades posicionales. Y esto ya te lleva a pensar, a mí me invita a pensar, que hay varios futbolistas que no entienden qué deben hacer cuando no tienen la pelota. Pararse solo en lo que ven en la pizarra. Ok, vamos a jugar 4-3-3, entonces tengo que tener como mi referencia a mi lateral. O tengo que tener como mi referencia al 9. Porque a partir de esta referencia yo estoy haciendo bien el dibujo. Y esa no, esa es mi responsabilidad. No, el fútbol no es estático como para que la pizarra se vaya a la cancha. En tu posición en la cancha tenés que encontrar el lugar que te corresponde para que tu equipo se ordene, en función de dónde está la pelota y cómo está parado el rival. Y después tenés que ganar tus duelos con mucha facilidad al Barça. Y después tenés que ganar tus duelos y después tenés que ganar tu zona. Marcos Alonso no ganó uno. No parece un lateral izquierdo que en el Barcelona le pueda confiar. En la mitad de la cancha Oriol Romeu ya arrancó más o menos bien. Tenía cierto sentido, lo pagaron poco, no había plata. Ahora fallan los controles, fallan los pases. Y a un partido como este que se transforma en un partido de transición le falta velocidad. Entonces hay muchos lugares en donde el Barcelona está realmente complicado. Pero el más complejo de todos para mí es el colectivo. Para mí es que el equipo no tiene esa idea que pregona Xavi todo el tiempo. Que él cree y que seguramente está trabajando para ejecutarla. Pero yo no sé si hay una desconexión en la semana cuando entrenan. Que del mensaje a lo que pasa en el partido hay algo ahí que está faltando que no vemos. Es que no lo sabe enseñar Xavi entre comillas. El equipo pasa un mal momento. Hay algo ahí que está faltando. En lo que no vemos, que es el entrenamiento de la semana, hay algo que va del mensaje de Xavi, de la idea del Barcelona, a lo que hace el equipo en la cancha que está desconectado. Ha pasado porque hay partidos a donde hay idea y de repente no te salen las cosas. La pelota no quiere entrar pero hay una idea y la ves claramente. Ahora, no digo que no exista la idea. Me parece que no se puede decir que un equipo como el Barcelona, como el futbolista que tiene, no tienen una idea cuando saltan a la cancha. Lo cierto es que no se ve con regularidad plasmada. Lo que decías antes era exactamente lo que se ve en el partido. Se ve un equipo contracultural incluso a lo que dice... A lo que sale a la cancha pretendiendo. Sale en la tenencia, claro. La tenencia, parece que la pelota les molesta. A eso vamos. Parece que la pelota en algún momento les llega a molestar. Andrés, no quiero que esto se termine sin meternos... Sin hablar del Milan. Vamos a hablar del Milan, ¿no? Vamos a hablar del Milan, sí. Hablemos del Milan, entonces. Me parece que ibas para otro lado. Es que iba para la entrega de la papa dorada, pero creo que tenemos que hablar del Milan. Te hago un resumen rapidito. El Milan le ganó al PSG por valiente, porque arriesgó, porque jugó un partido que podía ser suicida. O sea, es ida y vuelta contra el PSG que tiene la velocidad de Mbappé y de Dembélé para contragolpearte y para matarte. Es desesperante, sigue siendo ver a Dembélé jugar al fútbol. Es desesperante ver a Dembélé jugar al fútbol. Me parece que hay un premio a la valentía y a ponerse abajo y seguir atacando y seguir yendo a buscar. Leao, si jugara todos los días con este nivel de compromiso defensivo y de toda la cancha, sería un crack top del mundo. El resto de los fines de semana juega siempre para adelante, pero acá era una final, Champions, el gran escenario, y jugó para toda la cancha, entonces brilló. Me pareció un love to cheek enorme en la mitad de la cancha. Calabria se encargó en el segundo tiempo de perseguir a todos lados a Mbappé. Me parece que fue un partido de equipos grandes. Sí, no tenemos el talento que tienen ellos, no invertimos en jugadores como invierten ellos, pero tenemos una camiseta y una hinchada gigante y el Milan salió con esa valentía, incluso sabiéndose inferior, pero a jugarle de igual a igual y le ganó el PSG. Ahora quiero que entreguemos la papa dorada. Yo no puedo creer que hayan pensado que hay 20 futbolistas mejores que Antoine Griezmann en el mundo, como para que lo dejaran vigésimo primero en la elección de ese premio que se entrega al mejor futbolista del año, o al mejor futbolista del planeta, que ya sabemos que se lo dieron a Messi recién, pero que a Antoine Griezmann no lo consideren. Que crean que hay 20 futbolistas mejores que él. Se me hace tan difícil. El partido de ayer contra el Celtic en el Metropolitano demostró una vez más que este atlético, no sé si ha visto futbolista en el nivel de Griezmann en los años de Simeone. Tanto que lo hace mejor a Morata, que siempre fue bueno, pero era irregular y terminaba siendo suplente en casi todos los equipos y ahora al lado de Griezmann está brillando Morata también. Tanto que juega de delantero, de enganche, de retroceder, de buscar la pelota. Yo coincido con vos. Hay cuestiones, me parece, que tienen que ver más con el marketing y con la imagen que con sentarse a analizar un partido de fútbol. Y no digo que Griezmann no tenga una buena imagen. Digo que sí, es un buen jugador. Todo el mundo coincide, es un buen jugador. Pero hay que sentarse a ver el partido para entender todo lo que hace Griezmann por su equipo. Estoy de acuerdo con tu voto y a la papa dorada yo le sumo al leado. Porque me parece que el partido que jugó ha sido brillante. Y como hemos tenido tantos partidos, hay papa para repartir. Hay papa para todo. Acá hay papa para repartir. Repartemos papa. ¿Viste la imagen de Terry Henry? Vamos a arruinar con papas acá. ¿Viste la imagen de Beckham con Henry? ¿Comiendo papitas en la orilla de la cancha? Sí, sí. Son unos cras. Sabían jugar al fútbol y saben comer bien sus papitas. ¿Cómo nos vamos a regalar papas doradas en este partido si Beckham y Henry comen papa en la cancha en el San Siro? Imagínate. Imagínate cuando nos los encontremos. Es un deseo también, casi una ilusión. Si nos los encontramos en Wembley para la final. Sí. Vamos a ir a regalar papitas. Vamos así, con las papas así. Ya sabemos lo que quieren, muchachos. Exactamente. La estaban esperando, ¿no? ¿De Minkot o así? Exactamente, sí. Tití, la estabas esperando. Una cosa así. Hacemos un medio comercial. Escúchame, Andrés, clasificado ya. Real Madrid, la Real Sociedad, que es un ballet fantástico. Bayern, Múnich, Inter. Lo ganan con gol de Lautaro. Manchester City, Arbe, Leipzig, que salen del mismo grupo. Esos ya están en octavos de final. Yo creo que ustedes, del otro lado, ya están recontrainformados de lo que ha pasado en esta jornada de la Champions. Andrés, nos vamos a ver en la próxima. La fase del grupo ya va cerrando y después ya nos metemos en dinámica, la dinámica regular del partido. Que, ojo, el partido, recuerden que está en Spotify también. Sí, lo pueden escuchar en Spotify porque, nada, porque pueden ir manejando, que es lo que muchos nos hacen. Porque leo los mensajes y muchos dicen, los escuché manejando, iba, entonces lo pueden escuchar en Spotify también todos los capítulos. Te mando un abrazo grande, Fer. Qué linda que es la Champions. Es fantástico el torneo. Ya saben, sin papartido no hay Champions. Así que como ya tienen el papartido, ya pudieron completar su día de Champions. Fuerte abrazo. Hasta la próxima edición. Salo, Lolo. Salo, Lolo.